Música Bueno, aquí estoy grabando con Inés Astubia, Mercedes Morán una escena de cama, esas escenas de cama una durmiendo y la otra intentando tener un acercamiento amoroso un tanto complejo, porque hay idas y vueltas en las relaciones de todo personaje Música Bueno, mi personaje es Inés, Inés tiene una hija, adolescente, marido que está estrenando la convivencia con él hoy es un día en el que empezamos a hacer las escenas estas más vinculares con la familia en los días anteriores estuve haciendo escenas con mis socias Música Es una mujer que intenta tirar para adelante y ver el medio vaso lleno aunque no es optimista por naturaleza, pero tiene esa convicción de que es mejor ser positiva, lo cual la hace ser un poco negadora también tiene muchos ideales como abogada, me encanta ser a Inés lo estoy construyendo, los libros están buenísimos estoy re contenta de trabajar con Pablo lo admiro mucho como director y que hacía muchos años que no trabajábamos juntos Música